¿Qué dice el almuerzo? Bien, 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 bien. ¿Estás almorzando o ya terminaste? No, ya terminé, ya. Ahí, ya, ya. O hermanito, quiero decir breve. Este, ¿sabes que hay una decisión de jurado electoral a la doctora... ¿Cómo se llama, doctora? ¿Ese grupo puede llamar? ¿Cómo se llama? Claro, son como una tradición de Irma Estrella. Ahí tienes que manejar para llevar a la Suprema, porque esa mujer es traidora, compadre. Sí, sí, pero no vale la pena traerla acá, compadre. Sí, pero vamos a perder, vamos a perder todo. Eso hay que hablar. Hasta ahorita no me apoya para convocar el concurso, hermano. Ya, escúchame, eso lo voy a ver mañana. Ya, me hace una llamadita para recorrer a la gente. Ya, escúchame otra cosa. Ya, pero se va a ir el jurado, ¿no es cierto? Sí. Ya, y ahí sube quién, quién va a subir ahí. Tentativamente, ¿no? Todavía no lo decidieron. Tiene que ser un titular de primera instancia. ¿Ah? Un titular de primera instancia tiene que ir, ¿no? ¡Saúl! Ya, ya. Es tu pata, ¿no? No, no es mi pata. Lo que pasa es que... Tranquilo, tranquilo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, escúchame. Con lo mismo, sí. Pero quiero ayudar a un amigo muy bueno, de primera, que está en la Procuraduría y que conoce mucho sobre la administración de justicia. Pero a ver si le das una oportunidad, ¿no? Ya, pues, ¿te convierte conmigo, pues? Porque, pues, chamada, es eso. Pero no, tranquilo, pues, si va a estar en un espacio. En el plazo de él, pues, puede ir. De... ...Saúl. ¿No? Ya. Claro. A él mismo le evalúa, loco. Claro, pues. Que me llame, pues, porque... Te va a llamar. Te va a llamar. ¿Ya? Te va a llamar. ¿Cómo te llama? Rolly Captcha. Rolly. Ya. Ya. Rolly Captcha te va a llamar, de mi parte, ¿eh? Porque también después vamos a tener, este, familia. Pero ahí me están pidiendo un video para tu hermano. Ya, pero ya demasiado, pues, compadre. Le estoy dando mucho. Dale uno nomás, ya demasiado, compadre. Claro. Pero ya tú veas, porque ya la cuñada, pues, tú sabes, ¿no? Este... Pero bueno. Pero por eso, pues, yo creo que... Él sabe penar, civila. O sea, no hay problema. El nuevo código también puede ser, pues. El nuevo código está mejor todavía. Claro. Tiene pasantía, está en... Mira, que me llame. Mira, yo voy a... No, mañana estoy viajando a Tingo María. Ya. El lunes que me vaya a ver. A ver, estoy viajando. Ya, el lunes. Perfecto. Ya. Claro, pues. Listo, compadre. Ya, el lunes. Esa, pero apóyame. No podemos perder. Mira, tenemos al hermano de Tepenucho trabajando. Tenemos a su gente, a Chukisuta. Tenemos ahora a Verónica. ¿Qué pasa hoy día? Ha ido a almorzar este coronado con Verónica, con Chukisuta. Se han ido al callado. Se han tomado su cerveza. Imagínate, compadre, cuando entre el enemigo. A los votos. Siempre el enemigo va a votar a todos, hermano. No me sintiendo apoyo de la gente. Que tú sepas que me huevea. Ahorita sepas que me huevea. El único que me quiere apoyar es Orlando, pero él necesita que le den los insumos. Ustedes firmano más. Claro, claro, claro. Yo sé, yo sé. Ya, pero... Mira, tenemos tres parisianos, antes de diciembre. Y ahí, el 19 de octubre del 2019, se va la federación de puestos. Y en el 3 de enero del 20 se va Irma Estrella, la traidora, hermano. Ya. Tenemos que meter cinco. Cinco. Yo necesito que sea el concurso. Ya, hermano. Con reserva metemos dos y en el resto metemos tres, hermano. No podemos perder ese callado, hermano. Claro, claro. De verdad, mira. Imagínate que entre el enemigo nos va a destrozar. Justamente esta mujer ha ganado por traición de esta mujer, de la mujer de Munguía. Ya no nos reciba hasta Munguía, hermano. Gótalo por la escalera, hermano. Sí, es una persona... Pero somos unos negociantes, hermano. Negociantes, nomás. Amigos no somos. Nunca. Sí, ven sus intereses. Porque es abogado, su esposo, pues. Es su interés. Sí, pero hay que tener un poco de desquédica. Pero si yo le dije, hermano, que nos apoye. Y no te preocupes, me dijo no sé cuál. Y por acá, por allá, todo, al final, todos fueron mezclas, nomás, hermano. De verdad. Estoy molesto, yo. De verdad. No podemos perder el callado, hermano. Me van a destrozar a mí. Van a descargar las otras secciones. Imagínate, hermano. Todo lo que hagan hacer a resolver. Está bien. Tú te has dado cuenta que cuando tú fuiste a la última con los consejeros, Moya estuvo ahí en el Saloncito Ester y al final no fue al Estrado. Sí, no sé, no me da cuenta. Y estaba diciendo, ahí está la corrupción, ahí está la corrupción. Imagínate, papá. Es que él tiene el libreto de su hermano, Maceos, ¿verdad? En el que todos son iguales. Yo me siento apobio, me siento solo. Mira, voy a ponerlo haciendo una cena. Tanto que me han reclamado. Ya. Solamente me han confirmado Madelén, Mílcica, Teirano y Emperatriz. Irma no va, Ovaldo no va, no va, Payano no va, pucha. ¿Payano tampoco? ¿Ah? ¿Payano tampoco? No me ha confirmado, no me ha ayudado ahí con mis vidos y todo. A las 7 de la noche en Eroya, hermano. A ver si me puedes apoyar ahí con la gente de Eroya para que me... ¿Hoy día o día? Hoy día a las 7. Porque mañana me ajo. Último de ahí, compártelo. Ya. Ya, hermanito, yo quiero que yo siempre a la orden, ¿ya? A los amigos. Ya, hermanito. Ya, un abrazo. Gracias, hermano. Gracias.